Soy padre, soy amigo, yo soy espírita el coloso, y mi pasión es el rap. Pues cuando estoy en el escenario, en frente de toda esa gente que miro la mano arriba y abajo, pues siento que en verdad les gusta lo que hago, y cada que salgo al escenario, yo trato de dar lo mejor de mí, trato de que cada una de las rolas que saco, que pegue, que haga que la gente, si se puede, brinque, que cuando me vea que voy a agarrar el micrófono, diga, ah, ese es el espíritu, ese güey se la rifa, eso es lo que hago en cada una de las presentaciones que he estado dando últimamente. Veader, MC Veader, MC Veader ha sido, yo creo que con el que más estoy familiarizado con él, todos son hermanos, todos son carnales de la calle, pero él es uno de los que me ha enseñado, bueno no me ha enseñado, hemos ido aprendiendo cada uno las cosas que se deben aprender en lo que es el género, el hip hop, este, pero siempre hemos ido como que los dos parejos, y yo creo que si algún día podemos subir, nos vamos a ir los dos primero, y yo creo que después vamos a subir a los demás, Debre, Debre ha sido una persona un poco difícil por su manera de ser, pero yo creo que siempre, siempre tenemos ese carnalismo, ese de que, hey spirit, aquí estás mal, hey spirit, sabes que te sale mejor así, hey spirit, la neta te la rifa, gracias a Debre, Groiker, Groiker es uno de los miembros más nuevos de Casa Rap, este, yo creo que poco a poco le hemos ido ayudando todos, tanto MC Veader como El Debre, como Spirit El Coloso, a que vaya superándose cada día más, es un morro que tiene la neta mucho talento, y que estamos, estamos por explotar el talento para que la neta le salga lo que le tiene que salir. Los mixtapes, ya llevamos dos mixtapes en el, en lo que es el estudio de Casa Rap, este, pero el año que viene vamos a aventar un disco, un buen disco, espero que les guste, vienen muy buenos temas, a la gente le ha estado gustando mucho lo que hemos estado haciendo, y yo creo que eso les va a gustar un poco más, vienen temas nuevos, a lo mejor colaboraciones, va a haber algo bien para Casa Rap, les espero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!